Hola Buenos días En el video pasado nos quedamos en que los mexicas iban de un lugar a otro ya su Dios les había donado su tierra estaban ya en la isla, en la isleta, en la pequeña isla que le pertenecía ya en tierra firme, digamos, a Escaposalco y habían tenido sus diferencias habíamos dicho que los de Escaposalco se metieron furtivamente por la noche y mataron a su Tlactuani que era nieto del Tlactuani de Escaposalco ahí nos quedamos decíamos que se prepararon y se alibrestaron pero los calmaron porque lo que seguía era pues poner la cabeza que es un Tlactuani, un otro Tlactuani y que todos se decidieron por Escoatl esta parte es muy importante los estudiosos ya lo saben, en todos lados se comentan esta parte esta parte porque es precisamente es una parte medular de la historia de los mexicas porque es precisamente cuando se preparan para ser libres libres del tirano de Escaposalco y de su pobreza porque siendo libres se iban a preparar para conquistar el mundo como pudieron hacer estas cosas ya lo hemos estado diciendo ahora bien eligieron a su representante Escoat y pues vamos a leerles unas partes para irlas digamos pensando con ustedes porque habíamos dejado nuestro librito que no se ve que no sabemos dónde está bueno vamos a trabajar con este con el de Durán que es donde nos inspiramos lo que sucede con nuestro trabajo es que este pues narra todo ¿no? y lo que sucede con nuestro trabajo es que lo vamos digamos como no explicando sino de esto mismo digamos comprendiéndolo ¿si? desde el mismo texto entonces después de hecha la elección de Escoat y los vecinos de la ciudad muy alegres y consolados con la elección la cual elección fue en el año 1424 unos dicen que en el 27-28 pero no pasa nada son esas fechas luego luego empezó a luego empezó a entablar las cosas de la guerra y a proveer en las cosas necesarias para ella ¿si? ya digamos que se les mata a su tlatoan y entonces eso parece que se enciende digamos el fuego porque parece que va a haber guerra ¿no? y entonces se preparan los mexicas y algo muy importante que este que sucede y es que también ustedes les pedimos que hagan sus apuntes para que lleven el registro de lo que está sucediendo principalmente aquí ¿si? ya hemos visto todo el viaje de la peregrinación ahora nos toca ver la situación en la que se encuentran ¿si? que es una situación de extremo peligro a ver si se ve porque estos plumones luego o este pizarrón o el que la escribe o el que la mira peligro 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 ¿qué sucede? es como cuando aquí en la ciudad de México se prenden las alarmas del del sismo las alarmas sísmicas ¿no? va a temblar y se enciende luego luego en mucho se nos enciende el miedo por eso es muy importante este asunto de 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 los que no tienen miedo y los que tienen miedo eh está llegando el chiquitín el peligro lo que provoca es un despertar de los temples ¿si se entiende? a ver vamos a pintarle con este peligro despierta los temples el peligro la situación de peligro enseguida nos hace saber quién es quién ahí se ve ¿si? porque nos exige ponernos en obra o paralizarnos ¿si? decíamos que el temple no es algo que nosotros podamos digamos controlar ¿si? entonces si nosotros no podemos controlar el temple no podemos controlar digamos que nos quedemos paralizados no podemos no podemos controlar eh arrojarnos a la guerra ponernos en obra esto lo hemos visto en todos los otros videos y lo hemos estado insistiendo una y otra vez y como decíamos nunca nos vamos a cansar de eso por eso la situación de peligro despierta los temples temples que no están en nuestra voluntad ¿si? algunos dirán no pues todo depende de mí sí pero depende mucho de cómo tu temple el temple que domina todo el temple principal digamos es el que regula todos los demás es el que controla todo nuestro actuar el temple que nos domina más es el que determina nuestro actuar ya sea para bien o para mal en tiempos de paz o en tiempos de guerra es decir como decíamos se encienden las alarmas sísmicas y se despierta el temple del miedo y del temor rápido vamos salgamos del edificio corramos todos todas paz está de moda eso entonces sucede que cuando no hay alarma sísmica lo que sucede es de que hay un miedo pero ese miedo digamos que está dormido vamos a poner vamos a poner de este lado el miedo pasivo dormido el miedo pasivo y dormido digamos que aunque no haya una situación de extremo peligro el miedo siempre me ayuda a prever para no sufrir daño entonces aunque no haya una situación de peligro el daño me hace digamos el miedo me hace comportarme de cierta manera el miedo es mi propio comportamiento es mi modo de ser aunque no se me vea digamos que me determina en mi actuar eso es importante que el miedo no solamente es cuando nos da miedo sino ya en nuestra manera de ser decía Hobbes Thomas Hobbes decía que él había nacido con un gemelo el miedo el miedo había nacido con él por eso es que el monstruo de Leviatán es el que puede digamos controlar y regular la conducta de los ciudadanos la conducta externa de los ciudadanos bajo el derecho las leyes y principalmente la fuerza la violencia el uso de la violencia legítima por así decir pero bueno les decíamos hay un peligro los mexicas se ven amenazados y eso amenazante les les despierta ciertos templos entonces vamos a ir viendo esto es muy importante y este lo citamos en nuestro libro que de aquí en adelante le vamos a llamar Aportes 1 que es de la peregrinación de Astlan a México-Tenochtitlan y Aportes 2 será origen y misterio de la mexicanidad estamos para los que han estado digamos siguiendo estos temas estos videos en el primer módulo repetimos muchas veces el título así es que aquí solamente le vamos a decir Aportes 2 en Aportes 2 hicimos esta cita y la explicamos escuchen viendo y conociendo la prisa que los de Azcapotzalco se daban para destruir a los pobres lo cual se velaban los de la ciudad con mucho cuidado y andaban muy sobre aviso pero la gente común viendo el valor y fuerza de los tepanecas o sea de los Azcapotzalcos la gente común tenían y tenían por imposible la victoria y persuadían al rey y a los demás señores la paz mostrando mucha cobardía y flaqueza lágrimas y temor lo cual desmayaba mucho a los señores y al rey o sea el tlactuani esto es para nosotros muy importante porque vamos a ir siguiendo precisamente este miedo que estaba parcivo y dormido en la gente común se despierta si y entonces lo que hace la gente común es como buscar hablar con el rey buscar hablar con los nobles y decirles si que persuadían tenían por imposible la victoria y persuadían al rey y a los demás señores si los trataban de persuadir de que no van a ganar la guerra de que es mejor la paz si estaban llorando estaban temerosos cobardía y flaqueza eso desmayaba a los señores por favor no se luche los señores los escucharon y aquí podemos decir que se despierta miedo activo activo para no repetir activo despierto miedo miedo pasivo dormido en tiempos de paz y en tiempos de guerra en tiempos de peligro esto es muy importante aquí está si el peligro ahí dice peligro el peligro enseguida enciende el temple de la gente común y intentaba persuadir a los a los gobernantes si que son precisamente los que tienen valor no y entonces sigue esto y preguntándoles que era lo que querían o sea los nobles a los a la gente común a la gente de pueblo a los más iguales acostúmbrense a escuchar más adelante vamos a hablar mucho de más igual la palabra más igual la pudimos haber repetido todo el tiempo pero eso significa gente de pueblo la gente de trabajo y van a ver perdón van a ver por qué entonces y preguntándoles a la gente común qué era lo que querían respondieron que el rey nuevo de Azcapotzalco que era y preguntándoles a la gente común qué era lo que querían bueno qué quieren ustedes gente común gente de pueblo qué quieren díganos perdón entonces la gente común respondió al rey la gente común respondió y dijo que el nuevo rey de Azcapotzalco recuerden que se murió de tristeza porque quería mucho a su nieto que era el Tlactuani el Tlactuani de Azcapotzalco era abuelo del Tlactuani de los Mexicas de México de México entonces el nuevo rey que pusieron decían los masehuales el nuevo rey que pusieron el nuevo rey de Azcapotzalco es un hombre piadoso y entonces nuestro parecer es que tomemos a nuestro dios Huitzilopochtli o sea los pultos sagrados y los llevamos a Azcapotzalco a poner en las manos del rey todos imagínense todos llevamos a nuestro dios lo entregamos a a los Azcapotzalcas y con mucha humildad para que se hiciese de ellos lo que fuese su voluntad para que con mucha humildad para que se haga con nosotros lo que ellos fuera de su voluntad y así quizás nos puedan perdonar los de Azcapotzalco y quizás los de Azcapotzalco nos pueden dar un pequeñito lugar ahí para vivir tal vez nos perdonen y nos digan si si ya está bien hombre vivan ahí no pasó nada eso quizás estaban pensando que quizás pudiera pasar y así ya viviendo junto a ellos después nos podremos entretejer con los vecinos con ellos y pues como dice aquí casi ofreciéndose por esclavos de los de Azcapotzalco lo cual a nadie pareció bien de los que algún ánimo tenían lo escucharon así como que como entregarnos todos a nuestro dios chuchilopósili pedirles perdón de que hayan matado a nuestro rey bueno sabemos que ellos los provocaron primeramente si pero esta provocación se va a ver digamos como que muy de los mexicas porque a lo largo de sus guerras suelen hacer eso por aquí Diego Durán decía algo así como que ellos no no declaraban la guerra sino que se les buscaba y entonces ellos se iban con toda su fuerza y los conquistaban pero hacían más o menos estas cosas es decir primero como que les dicen queremos recuerdan queremos madera piedra cal arena mano de obra queremos que nos hagan nuestro canal ustedes ascapotzalcas y los ascapotzalcas pues se enfurecen pero los mexicanos hasta ahí no han declarado la guerra lo que hacen es despertar precisamente estos ánimos estos temples pero si son temples digamos fundamentales o sea de este lado vamos a ponerle a ver si se ve desde ahí ya no sabemos miedo valor el valor el peligro despierta los temples del miedo y del valor el ánimo los que tenían un poco de ánimo se dice aquí no lo vieron bien pero lo que estábamos diciendo es que estos no vieron con buen ánimo ello pero estábamos diciendo que los mexicas los sacudren es decir como que como si los violentaran para que sacaran el cobre o sacaran el oro que hay en ellos si sacan el oro por así decir atendiendo estas frases que comúnmente comprendemos pues entonces es su valor su ánimo su poder su relación con sus dioses etc pero si sacan el cobre así como que se enfurecen y se enojan digamos como luego nosotros solemos enojarnos no así por nada y alebrestarnos y hacemos tonterías entonces que sucede y sigue todavía algo importante el valor el valor decíamos para un poco ponerlo como de este lado el valor está remitido también a esto mismo es pasivo y dormido es activo y despierto aquí el peligro despierta el ánimo de decir han matado a nuestro rey a nuestro tractoán y en corto uno se alebresta ¿no? dice me mataron a mi rey vamos a prepararnos para la guerra pero resulta que aquí el valor está remitido es un temple fundamental porque está remitido a la divinidad habíamos dicho que el valor es lo que caracteriza al guerrero es lo que hace al tequijuaque ponerse en obra en la guerra que es sagrada es decir los mexicas por aquí tengo otro librito a ver si lo encuentro rápidamente aquí está es este librito que de una vez se los invito a que lo lean para es como dice aquí confrontación entre franciscanos y sabios indígenas México 1524 ¿cómo es que se reunieron hablaron y la memoria o los códices se escribieron más adelante ya después se escribió pues miren encontré esta plomita aquí digamos que aquí se pone toda la mancha física cristiana si se discuten asuntos que tienen que ver con eh y a ver si lo encuentro rompedamente está largo hay una discusión es muy hermoso este libro porque hay una discusión entre que pues los dioses mexicas son el diablo son el demonio y el dios de los occidentales de los españoles de los extraños pues es el verdadero y todas estas cosas que pues pues no se vio digamos que con muy buenos ojos ¿no? bueno no lo encuentro disculpen por no tenerlo aquí a la mano pero este hay una parte en donde se dice que este pues los dioses son el demonio son mentira y los de aquí pues por supuesto que eh difieren y les dicen que ellos saben como honrar a los dioses porque sus antepasados les enseñaron como hacerlo pero hay una parte en donde se dice que por sus dioses se meten en peligro ¿sí? es decir el peligro no sólo eh despierta no sólo despierta el valor sino que el valor también hace que los hombres se metan en peligro ¿sí? como que el peligro para los guerreros es su elemento ahí se halla eso es lo suyo de los guerreros eh de los que tienen ánimo entonces bueno el valor de los guerreros aunque no esté digamos en momento de peligro también determina el actuar digamos sobre los otros templos que quién sabe cuántos habrá ¿verdad? nadie sabe esas cosas pero el valor digamos que determina el actuar determina el actuar pero como decíamos detrás del valor no hay nada o la divinidad pero decir la divinidad o lo sagrado pues también es como decir nada es como el padre de Huitzilopochtli el misterio la orden etcétera entonces no hay un yo que determine atrás sino es el valor mismo el actuar ¿sí? el actuar determina el actuar nuestro valor nosotros somos nuestro valor imagínense así o nuestra cobardía y ello determina nuestro actuar todo lo que hacemos todo lo que hacemos digamos son por eso se llama temple fundamental ¿no? aquí es fundamental y aquí es el miedo es un temple ordinario el valor es fundamental porque está remitido a su Dios a su divinidad está remitido a su patria y enseguida lo vamos a ver y poco a poco lo iremos viendo entonces imagínense así se abre la situación de peligro ante una este posible guerra se despiertan los temples los los la gente común o sea los más iguales estaban vamos a taparle tantito a la luz a ver si se ve así mejor si estaban templados en el miedo pero estaba dormido lo único que sucedió fue que se despertó y dijo no queremos guerra oh rey y entonces el rey les dijo bueno que quieren preguntándoles que era lo que que quieren y ellos dicen vamos a entregarnos a escaposal con nuestro Dios imagínense después de haber recorrido 260 años la peregrinación después de nombrarles mexicanos después de entregar después de haber nacido su Dios que se puso en obra en Coatepec después de que este el Dios el Dios mismo les dona la tierra para habitar de manera propia su patria para construir su patria los más iguales ante el peligro viéndose quieren entregarse lo cual no lo vio muy bien los que tenían al mundo ¿si? y entonces ¿qué pasó después de eso? esto es muy importante también todo es importante pero lo que sucede es que cuando uno los lee estos textos pues se sigue ¿no? sigue sigue sigues y te te avientas todo el texto y dices bueno está interesante está como que nos describe más o menos como eran antes ¿si? pero estas cosas habrá que detenerse y esto es muy importante por lo que se dice que entonces estaban así imagínense allá los nobles allá donde están ustedes los nobles y acá estamos los más iguales entonces les decimos bueno pues entonces por favor no haya guerra y unos de allá unos de allá del lado de donde están ustedes donde están los nobles o sea se supone que era de 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 los que tienen valor porque son señores porque son tequijuaque porque son guerreros porque no tienen miedo etc eso es lo que intentaban seguir no es que lo fueran ¿verdad? pero lo intentaban a lo largo de la preeminación siguiendo las tablas de su rey conforme a lo que hemos estado insistiendo en la ley cuarta los que gobiernan entonces de ese lado están los señores de este lado están los más iguales nosotros les solicitamos que por favor nos entreguemos ¿sí? y de repente algunos señores o sea del lado de donde están ustedes algunos señores de gran valor porque son los que gobiernan dijeron que no era mal consejo que poco a poco sin nota podrían entrar a Escapotzalco entre amigos y conocidos sin nota podrían entrar ¿sí? podrían entrar en Escapotzalco entre amigos y conocidos y que así podrían meter a sus dioses en la ciudad de Escapotzalco y quedarse allí y entonces sucedió que casi casi luego luego lo quisieron poner en obra este poner en obra recuerden ¿sí? es muy importante pero aquí resulta que este ponerse en obra está de este lado ¿sí? esos señores que están de ese lado o sea los que tienen valor dijeron creo que sí no es mala idea ¿verdad? ¡vámonos! y córrele ¿no? entonces lo que sucedió es algo digamos como muy importante por lo que más adelante diremos pero por lo mientras es esto ¿no? casi casi quisieron luego luego ponerlo en obra porque llamados los ayos porque llamados los ayos de su Dios así como que ¡eh! ¡vámonos! a los ayos de su Dios a los que cargan los vultos divinos por así decir les mandaron se apercibiesen para llevar a cuesta a su Dios imagínense tanto tanto los más iguales queríamos irnos a entregar pero ahora resulta que los algunos señores este algunos señores lo vamos a subrayar porque todo el tiempo lo vamos a repetir siempre de aquí hasta que llegan los españoles de ese tamaño está la importancia de esto que se dice algunos señores algunos no todos dijeron ¡ah! me parece bien ¡vámonos! agarren al vulto divino y vámonos a entregarnos imagínense bueno se dice algunas otras cosas así como que ya cuando lleguemos a Escapotzalco vamos a meterles terror y espanto con nuestros este ya que lleguemos ahí cosas así pero ya está de sobra esas cosas pero sucedió algo que yo creo que a muchos les gusta esta parte ¿sí? porque es precisamente cuando digamos que es como si no hubiera nadie o algo un poco difuso y de repente alguien asomara su rostro ¿sí? alguien asoma su rostro y dice ¿a dónde van? a ver y va poniendo orden señores y señoras esto es maravilloso porque se trata de el el hombre digamos consentido por su dios el consentido por los dioses es decir aquí por primera vez asoma su rostro el divino Tlacaelel figura esencial en la historia de los mexicanos desde aquí hasta que llegan y alcanzan el cielo pero bueno aquí era un hombre muy joven solo se los digo para que no se les olvide ese nombre Tlacaelel que quiere decir algo así como el que despierta el ánimo a propósito de esto ¿verdad? bueno escuchen y estando ya poniendo en efecto su huida nadie decía nada digamos así como que vámonos nos entregamos como esclavos estando ya así salió esta palabra es salir es fenomenológica salió de entre ellos un valeroso mancebo un valeroso valor valor recuerden es el temple fundamental el que hemos estado siguiendo salió un valeroso mancebo llamado Tlacaele el sobrino del rey y le dijo ¿qué es esto mexicanos? ¿qué hacéis? ¿vosotros estás sin juicio? aguardad estados quedos dejadnos tomar más acuerdos sobre este negocio tanta cobardía ha de haber que nos hemos que nos habemos de ir a entretejer con los de Azcapotzalco es decir tanto miedo el valeroso mancebo les dice eh 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 shh ¿dónde? vamos a tomar más acuerdos con calma no se alebresten y llegándose al rey le dijo señor ¿qué es esto? como que si lo hubiese reprendido al mismo Tlactuani que acaban de elegir el consejo todos todos aún eligieron a Skoat porque dijeron que era el mejor de todos ¿se acuerdan? entonces pues este pequeño joven este joven este pequeño guerrero que apenas digamos eh 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 había asomado su rostro le dice al mismísimo rey pero escuchen antes de decir esto solo quiero recordarles que Tlactuani o Tlactuani quiere decir el gran hablante hay otras traducciones pues como más comprensibles ¿no? es el que habla el gran hablador el gran el que dice grandes cosas ¿sí? él es pero así literalmente quiere decir el que habla Tlactuani el que habla ¿sí? el que habla a su pueblo el que habla a su dios el que habla a los sacerdotes el que determina en última instancia la vida y la muerte por así decir ¿sí? él era lo único que tenía ese poder pero bueno en cierta situación ahora bien le dice Tlacaele regresando a esto tanta cobardía y llegándose el rey le dijo señor ¿qué es esto? ¿cómo permites tal cosa? habla a este pueblo búsquese un medio para nuestra defensa y honor y no nos ofrezcamos así tan afrentosamente entre nuestros enemigos subrayé la palabra habla el hablar el hablar es el oficio del Tlactuani el que habla el oficio del que habla es hablar y entonces Tlacaele le dice pues habla cumple tu oficio de Tlactuani tú eres tú eres el que habla pues entonces habla este pueblo mexicano no nos vayamos así tan afrentosamente tan cobardemente casi casi como reprendiéndole y un joven porque estaba muy joven Tlacaelel apenas era un mancebo imagínense de que estaba hecho Tlacaelel lo subrayamos porque más adelante todas las guerras digamos va a ser una figura ensoslayable porque como muchos dicen fue como rey de reyes fue como el más grande estadista de los mexicanos y bueno sigamos poco a poco no os desesperéis entonces el Tlactuani volviéndose a la gente que estaba presente díjoles todavía determináis de iros a Escapotzalco cosa de gran bajeza me parece yo quiero dar una corte que sea nuestro honor y no con tanta deshonra como vosotros hacéis dice aquí están aquí estáis todos los señores y principales o sea los que supuestamente están aquí 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 estáis todos tíos hermanos sobrinos todos de valor y estima y les pregunta ¿quién de vosotros será osado de ir ante el rey de Escapotzalco a saber de él la determinación suya y de su gente? si están ya de aquel parecer de destruirnos sin poderse revocar no tienen lástima de vernos en este aprieto y aflicción aquí estáis levántese uno de nosotros uno de vosotros y vaya perdé del miedo oh mexicanos perdé del miedo sí aquí se dice pues esto del miedo pero déjenme paso para acá para que no piensen que me he ido se habla de honor se convoca y pues resulta que que pues tiene que ir uno ya todos estaban digamos asustados estos también estaban como que queriendo pelear pero no se sabía bien a bien si sí se iba a declarar la guerra o no entonces se iba a mandar a un emisario para preguntar qué va a pasar sí bueno muchas veces el rey los persuadía pero nadie se atrevía nadie se ofrecía entonces sucedió algo que nos recuerda al mito de el nacimiento de los dios perdón el sacrificio de los dioses allá en Titihuacán cuando se les convoca a los dioses y se le para arrojarse al fuego resulta que el primero que levanta la mano es Tecositecad y después dijeron también es algo cómico como suele haber en todo esto dice ¿quién otro más? ¿quién otro más? ¿quién otro más? ¿quién otro más? ¿quién? necesitamos uno más que se que se arroje que 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 se sacrifique que se meta al peligro como en este caso ¿no? ¿quién otro más? y se dice precisamente en nuestro escrito que no sabemos dónde andará se dice que este que los dioses se acobardaron también ¿sí? se llenaron de temor y entonces cuando les dijo cuando dijeron ¿quién otro más? ¿quién otro más? pues nada más volteaban así se miraban se dice que miraban se miraban unos con otros así como ¿quién será? a ver ¿quién? 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 todos le hacían así imagínense los dioses los dioses mismos también digamos los ponen como temerosos ¿sí? que al final en el mito pues se sacrifican y aquí también ¿sí? eh eh tienen temor todos nadie nadie dice yo nadie nadie hacía ahí su rostro visible nadie se hizo allí visible ¿sí? como dice aquí nadie se ofreció nadie se atrevió como si cuando se remite al dios tecositeca cuando no se arroja al fuego su su misión su encargo solo fue venir aquí a quererse ofrecer a quererse atrever pero no lo hacen y entonces al botearse así todos el mismo Tlacaelel dijo a a su a su rey le dijo 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 en voz alta con ánimo valeroso esto no se nos olvide es muy importante esto del valor porque precisamente es el temple fundamental de los mexicas le dice con ánimo valeroso señor y rey nuestro no desfallezca tu corazón no pierdas el ánimo porque se decía que como que se desfallecían porque pues por la cobardía de la gente común le dice no pierdas el ánimo aquí están presentes estos señores hermanos y parientes míos y tuyos o sea todos los señores que están metidos en el valor dice y pues aquí están presentes todos y pues ninguno da respuesta lo que les ruegas mirándose unos a otros por tanto digo que yo me ofrezco a ir a llevar tu embajada donde fuere servido sin temor a la muerte esto es fundamental señores y señoras es que esto no se puede pinta sin temor a la muerte sin temor a la muerte a ver si se ve esto lo vamos a ir poniendo aquí si y se pueden poner otros como por ejemplo el ánimo el ánimo valeroso ánimo aquí están todos los señores y nadie se arroja es como si hubiera como si el silencio de Nana Watson así como que todos mirándose unos a otros los dioses antes de sacrificarse llenos de temor y como ninguno se arrojaba y vieron al señor que otorga el silencio otorga dijeron tú serás Nana Watson y aquí es al revés él sale y dice pues como se ven unos a otros entonces yo voy y sin temor a la muerte esto es importante porque la mayoría de los seres humanos tememos a la muerte esto es como lo que decíamos con Cuyolchonqui si nosotros vemos embarazada a una mujer a nuestra madre que ya no tiene marido a nuestra hija que no está casada y está embarazada si si José la hubiera visto a María embarazada que va a pensar como gente común a José porque le avisaron pero a Cuyolchonqui no que va a pensar la Cuyolchonqui pues lo que solemos pensar todos si que se acostó con alguien que yació con un hombre bueno antes de que hubiera estos experimentos que hoy se hacen ¿verdad? una modernidad y entonces pues este sin temor a la muerte debe de de buscarse la palabra enáhuatl y referirla y apuntarla y ver su raíz si las raíces de todas estas palabras deben de verse su raíz para irlas digamos comprendiendo descubriendo y bueno esto también está un poco medio este oculto medio difuso medio ambiguo pero a ver ustedes digan y sigue diciendo Tlacaele porque si entendiera que había de vivir perpetuamente o sea si entendiera que yo era un fuera un inmortal y que nunca había de morir con esa misma voluntad fuera que ahora voy se dan cuenta digamos esta manera de de hablar de Tlacaele porque puesto que tengo que morir hace hacesele poco al caso que sea hoy que sea mañana y así para cuando me he de guardar donde me puedo donde mejor me puedo emplear que ahora emplear es decir cumplir su oficio donde puede cumplir su oficio donde moriré con honra y en defensa de mi patria por tanto señor yo quiero ir en defensa de su patria patria matria si la patria el amor a la patria si la tierra solo puede tenerla un hombre que no tiene miedo a la muerte es decir mi vida no es nada mi patria lo es todo que importa si morimos nosotros imagínense no se alguien vayamos en lucha no importa si morimos lo que importa es que mantengamos viva nuestra patria mantengamos libre a nuestra patria a nuestro pueblo que está digamos concernido por sus dioses por su Dios entonces la patria tiene que ver con esto no sin temor a la muerte puede morir por ella él no es nada que importa la vida que sea hoy que sea mañana si muero por mi patria no me importa morir se entiende eso es muy importante porque ya se ha dicho en otras ocasiones pero aquí lo vamos a repetir lo vamos a apuntar para que no se les olvide y lo tengan en sus apuntes tiene en nada la vida tiene en nada la vida sin temor a la muerte quiere decir que se tiene en nada la vida y se tiene en todo la patria este valor es el que determina el actuar que defiende su patria y que no tiene nada la vida en cambio acá va a ser precisamente lo contrario se tiene miedo a la muerte y qué pasa con la vida pues no se quiere perder la caída él dice que sea hoy o mañana y aquí como diríamos no que sea nunca este es precisamente lo que decíamos hace un rato de que pues todos solemos tener miedo a la muerte lo que sucede es de que acá digamos que se despierta de manera distinta y acá se despierta se maneja de distinta manera ¿por qué? porque aún que los dioses en Teotihuacán recuerdan y esto es esto también lo vemos en nuestro trabajo en Aportes 2 ¿sí? en donde los mexicas y lo vamos a repetir una y otra vez los perdón los dioses en Teotihuacán si tienen temor y nadie ahí se hace visible ¿sí? por eso es que eligen al al que guarda silencio y al que no voltea para ningún lado o a otro sino que está como en silencio como meditando como ya disponiéndose como diciendo su silencio yo seré y es entonces que lo señalan y le dicen tú serás oh nanahuatzin arrójate al fuego el que se arroje al fuego y nanahuatzin se apresuró a recoger la palabra y dijo está bien oh dioses me habéis hecho un bien resulta que más adelante de todos modos todos los dioses se tuvieron que sacrificar ¿recuerdan? es igual aquí ¿sí? tienen cobardía ir a escapotzalco ¿sí? nada más se necesitaba uno les da cobardía y como que todos se miran unos a otros como diciendo yo no voy ¿no? eso significa voltear de un lado para otro y el silencio y la calma de nanahuatzin aquí en México se dice el que calla otorga ¿sí? no sé si en otros lugares también a su manera yo creo también pero bueno aquí también sucede lo mismo más adelante aunque sí tuvieron temor de ir a escapotzalco de todos modos este temple se despertó y tuvieron que sacrificarse por así decir arrojarse el fuego como todos los dioses en Totihuacan cosa que aquí es algo que va a pasar vamos a taparle aquí para que se vea es algo que que va a pasar pero que lo vamos a dejar ahorita así como que en reserva para después decírselos que es algo también muy emocionante y muy este digamos que esencial también ¿no? porque este por primera vez se descubre precisamente la esencia del mexicano como pueblo no sólo como guerrero sino como pueblo y bueno vas a morir por la patria le dice el rey y por honra de los mexicanos perpetua memoria y bueno resulta que Tlacaelel para no leer todo el texto se los vamos a contar un poco más breve resumido Tlacaelel va hacia Escapotzalco los Escapotzalco tienen órdenes de eliminar a cualquier mexicano que se acercara ya tenían ahí guardias y ya estaban como prevenidos porque sabían que ellos también sabían que ya estaba próxima la guerra porque ellos ya estaban resueltos en ella los mexicanos todavía no los mexicanos querían saber si sí o si no se iba a hacer la guerra y por eso este emisario por eso esta embajada y va Tlacaelel le salen al encuentro algunos Azcapotzalcas quien sabe cómo le hace muy audaz logra penetrar y le avisa al rey le pregunta que qué pasa el rey se sorprende porque cómo le hizo este mexicano para poder entrar le contó lo que lo que le había pasado el rey le demandó lo que quería qué quieres él él le propuso su mensaje persuadiéndole con la paz Tlacaelel le persuadía con la paz y que tuviese lástima de su ciudad de los viejos de los viejos de los viejos